Y así suena Poljubia, Poljubia, Poljubia Ha sonado la música del Paraguay Que así va señoras y señores Y que lo disfruten, eh Que a su joven fuera más Ese cohejo bebé Renace pa' pues se quebran Durante un paso bebé Eremina se ve a mano Volverte cuando eres Y que tú hago esa olla Llega mi corazón así Renanimos, eh Arriba yo miña Sería zapada Ay, comíte que Mori, jure, cama Poljubia, Poljubia Renanimos, eh Aje zapona Ya se despreciaba Aní benigata Aní benañía Pues que su joven Renanimos, eh Aje zapona Ya se despreciaba Aní benigata Aní benañía Pues que su joven Y alcanzamos a ver Grandeta Mantebo Y Sevilla La puerta con sentimiento Le giró de Poljubia Llega Mantebo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestro primer sencillo, señoras y señores, esperando que lo disfruten En las noches de frío, te extraño más que ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Bordado que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo a cortar Las alerías de nuestro ayer Fue flores bellos también querer Y que no pudo ser triste al recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vértigo traes el dolor Y cantamos a la mercedida, ven Un saludito para mi familia Y para la familia de cada uno de los músicos Arriba, 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 arriba Muchas gracias a la 90.5 Que tus encantos tienen, tus recuerdos merecedidas Aromadas florecitas, amor mío de una vez La conocí en el campo, allá voy lejos Una tarea donde crecen los trigales Provincia de Santa María Así nació con mi ilusión Pero no sé por qué loco de ese maletito Y muriendo fui llamándola Así llegué a cumplir Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Por eso no sé por qué loco de ese maletito Itulia Pero no sé por qué loco de ese maletito Lo que es loco de ese maletito Y por eso no sé por qué loco de ese maletito